¿Yo filmo nomas? Si Bueno El control es cerrado, lo abrimos La primera vez que lo voy a probar ¿Qué es? No se ve Nutella No se como Estoy nervioso Para todos mis hijos que me pidieron probar Nutella No lo voy a hacer Estados Unidos me dijo que es rico ¿Está ya en Brasil? No Dale, antivirio hijo de puta Concha de tu madre Que te comis No 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 No